Bienvenidos a SaboraFootball, el canal de MAU 5 estrellas y hoy traemos un Adivina el Emoji ¿Estás lista? Estoy más que preparada ¿Y tú? Estoy listo ¡Comenzamos! Bueno, 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 Isabel Forner, bienvenida a este Adivina el Emoji y el primero Gracias Guille por invitarme porque le voy a dar una paliza a Juan Arroycio Otra vez, otra vez Bueno, mira, yo no pienso decir nada, yo voy a hablar sobre el campo, Isabel Voy a hablar sobre el campo, como ya hablé en el anterior vídeo, que la gente lo tiene por aquí arriba En el que construimos la defensa perfecta de los equipos MAU de primera división Está pasando por aquí Una nueva victoria, la gente dictó su intención Me gustó mucho el vídeo, pero espero que me guste mucho más este Le voy a explicar a Isabel en qué consiste todo esto Va sobre emojis, evidentemente, una sucesión de emojis que significan algo relacionado con el fútbol, con la vida Hay de todo un poco, ¿vale? Vais a ver que el señor del viento va a dar la vuelta a los emojis y vosotros tenéis que dar una palmada, ¿vale? Cuando veáis los emojis, si os anticipáis, le doy el turno al otro, ¿vale? Vale, 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 perfecto ¿Os ha quedado claro? Creo que sí Vamos a verlo, ¿sí? Venga, vamos con el primero 3, 2, 1, ya Creo que la vez ha sido para Isabel Vale, pues Chica, micro cerveza, estrella, 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 estrella MAU 5 estrellas Incorrecto Podría ser Isabel Forner Correcto ¿Cómo no lo he podido saber si soy yo? ¡Qué rabia! No lo entiendo Chica, cerveza, además un micrófono Perdona Y 5 estrellas Pero yo barro para casa MAU 5 estrellas Claro La verdad es que ha pensado en el equipo Pues sí Tenía que valorarlo Yo pienso en grupo Pero, ¿de qué me estás acusando, Isabel? ¡Juan Arroitia, cállate! Arroitia, muy mal Arroitia, muy mal Entonces, ¿qué vamos? 1, 0 1, 0 Venga 3, 2, 1, ya Estás levantado Este es Jiménez Incorrecto ¿No? Es que no sé quién es Vale, voy a meterme en la cabeza de Guille Valverde ¡Correcto! Este era fácil Bueno, claramente voy a salir aquí con 10, 0 Que no, hombre A ver Vale, siguiente Yo te recomiendo que cuando tengas la vez Lo pienses y luego ya digas Venga, va a ser esto Porque es que disparas muy rápido Ya, porque soy así ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ban, ban, siempre estoy preparada 3, 2, 1, ya No sé quién ha sido, eh Venga, le voy a dar el turno a saber ¿Por qué a mí? A ver Manita Labio Cuchillo Y pez Uy, esto tiene pinta de refrán, ¿no? Es que no entiendo nada Puede ser, eh Guille, una pista O sea, esto es una palabra Puede ser un refrán Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo Mucho hablar y poco hacer No, 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 no No, un momento No, déjame, Juan Un segundo, por favor Que quiero acertar alguna Lo tengo A ver ¿Lo tienes? Sí Que lo diga, Juan Por la boca muere el pez Me encanta Pensé que vale que lo he dicho yo Pero, pero, por favor Por favor, que es que me ha costado un poco Ella ha dicho que lo diga, Juan Ha pasado el turno para mí Ha sido antes de que te diese turno El que te hiciese así Por favor, Guille Que soy la invitada Creo que esté muteado esa parte En la que, bueno Ella ha dicho Que le den el turno a Juan Creo que lo han muteado Los chicos detrás de cámaras Dicen que es para mí el punto Claramente Bueno, dos a uno Veo aquí una maña bastante grande Me estoy dando cuenta Que Isabel está jodiendo con todos nosotros Que es mi juego Pero que ahora realmente es el suyo No, vale, no Te dejo a ti No digo nada más Tres, dos, uno, ya Para Juan Voy a decir Alánio Correcto ¿Por qué? Porque de corazón francés Pero es camerunés también Internacional con Camerún Pues te voy a decir una cosa Este era de los pocos que me he sabido Pero el otro te lo ha sabido Vamos tres, uno Ya, pero me ha costado O uno, tres Venga va Ya Yo lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé I know, I know Ha sido para Juan No, no, no Mentira La mano ha sonado antes la mía Y es una que me sé No Porque Guille Si tú estás mal De sonido no es mi problema A ver Sonido Un momento Sonido ¿Quién lo ha dicho antes? Ah, que dice que Juan Toma ya Vale Vas a tener suerte Porque estoy dudando entre dos No, no Pues no Mejor lo digo yo ya No, no, no Lo digo yo Chicos, chicos Por favor Va ganando Estudando entre Bernabéu Y Wanda Metropolitano Del Calderón al Wanda Metropolitano Pronto es que va a llegar Así que Remodelación del nuevo Bernabéu Correcto Es que otra que me sabía Y otra que me quita Chico De verdad No volveré más a este juego Porque a mí me gusta perder Siguiente Pues tres, dos, uno Ya A ver Vale, esto es muy fácil Eh, Kun Agüero Correcto Vamos Estaba facilísimo Está siendo espectacular Vamos ¿Cuánto gano? Dos, tres Creo que vamos Dos, cuatro Dos, cuatro Yo diría dos, tres Pero bueno Lo que le digo Tres, dos, uno Ya Creo que se ha adelantado, ¿no? Sí, pues es que ahora no caigo Mira, el maestro del viento me lo está diciendo Es que ahora no caigo No sé qué me pasa Ya, es súper, súper clara Pero no sé por qué no caigo Por favor, dame una pistola Que sea Sé que es un jugador de la selección española Y debe ser súper conocido No es un jugador Te voy a dar O sea, esto no te ponga nervioso O sea, cinco, cuatro, tres, dos, uno Turno para Juan El Pulpo Pol ¿El Pulpo Pol? La clase de tonterías Esa para el joven Pues nada, punto para Juan Pero que sepáis ¡Punto para Juan! A mí me han traído aquí Diciéndome que esto era de fútbol ¿Qué pinta el Pulpo Pol en esto de fútbol? Vamos a ver Pues yo pensaba en un entrenador Un jugador Un estadio ¿El Pulpo Pol? No Nada, echaremos la culpa a producción Oye, un brindis por el Pulpo Pol Sí Y un breve break Yo tengo que brindar por el fútbol No, tú no hace falta que brindas Vamos a brindar por ti Isabel ¿Por qué voy perdiendo? No, no por eso No por eso La siguiente Ya os aviso Que no tiene nada que ver con fútbol ¿Vale? Tres, dos, uno Ya Turno para Juan Es una película Es una película Ah, Titanic Pero me toca a mí, tía Que me toca a mí quitarle el punto, Guille Joder, por una vez que a lo mejor acierto Quítale a Titanic Tío, no te da pena Eh, la película o ella No te da pena Isabel No, ninguna ¿Era Titanic? Dímelo Era Titanic Pues claro que cuenta el punto para mí, vamos No faltaba Aquí no tenía ni idea Decía él que un trabalenguas O lo que sea que ha dicho ¿Qué decides, Juan? Venga, pues punto para la tramposa Pues venga, seguimos Que ya estoy más cerca del empate Es ganadora, eh Venga Siguiente emoji 3, 2, 1 Ya Uy, espera Claro, es que este es facilísimo Ajá El Atlético de Madrid Pero, no, no Pero el color De la camiseta Eh, Isabel Es que ahora Me he quedado como que ¿Cuál ibas a decir en un principio? ¿Qué iba a decir? Bueno, pero ¿Cuál es tu respuesta final? Porque supongo que tendrás que decirla ¿Cuál es tu respuesta? 5 No, ese es el que he dicho ¿Quién? ¿Coke? ¡Y es correcta! Vale, perfecto, genial Te he dicho que te iba a empatar Ala El que avisa no es traidor Ya lo dejo ahí Lo digo, lo dejo O sea, venga 4, 5 4, 5 Nos quedan dos ¿Solo dos? Dos Vale 3, 2, 1 Ya Para Juan Esta está facilísima Juan Lo de así no lo entiendo muy bien Pero voy a decir Cristiano Ronaldo Incorrecto Ay, iba a decir eso Pues no, espérate Que ahora me toca a mí A ver Portugués ¿Hay rebote? Luego a lo mejor Algo de rebote Desubicado Preocupado No tengo ni idea ¿Qué pasó? ¿Pasas? Sí Vale Os voy a pedir que Estéis atentos para la palmada Os voy a dar una pista Y das la palmada ¿Vale? Venga Voy a decir ¿Por qué? Joder Juana Roita Jose Mourinho Correcto A ver Dentro me cabe Para decir por qué Me sale esto Una cosa Ya no tengo posibilidades De ganarlo No Ya ha ganado Juan A menos que A menos que valga doble Va a valer doble Que valga doble Que valga doble No Que sí por favor Juan Es que así tiene emoción Porque si no no tiene emoción Porque si ya la dices Ya ganas y tal Vale venga No Hacer de esa última gana No 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 Que valga doble Y así te gano de más No tiene nada que ver con el fútbol Es la única pista que os doy a los dos ¿Vale? 3 2 1 Ya Candado así Campanita Eh Candado Mano Campana ¿La sabes? Claro Joder A ver Candado Mano Campana Candado Brindis Campana No sé tío Es que soy la gente Que no lo sabe No sé No sé No sé Creo que le tengo que pasar Este a Juan Lo siento Isabel Con fastidia Venga pues dilo Voy a decirlo Mientras brindamos Y cerramos este vídeo Venga Porque es Activa la campanita No Ay claro Lo de Youtube No 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 es No es No me fastidies Vale Y como siempre Ahora me toca a mi Calla un segundo Vale Vale Salvados por la campana Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale ¿Qué hacemos? Porque tenemos un emoji para la audiencia ¿Vale? Entonces El emoji para la audiencia Es este Que lo podéis ver vosotros Que está aquí abajo Madre mía ¿Necesitan un master Para saber quién es? Yo creo que lo puedes saber Es que ya lo hemos metido En otro video de Sakura Fútbol ¿Sí? Emoji sí Pero bueno pues que lo busquen En los videos de Sakura Fútbol Así me gusta Tenéis una lista de reproducción Con todos los adivina el emoji Y con este empate Empate nada Guille Habemos dicho Es que claro Si lo hemos dicho Lo hemos dicho Pero que lo has dicho tú Isabel Que no Pero vosotros habéis dicho que sí Entonces la que ha ganado soy yo O sea ahora no me cambiéis a mí Toda la historia Que me voy todo contento ¿A qué estás reescribiendo la historia? Brindemos por la ganadora Bueno oye No Brindamos por nuestra audiencia Sabra Fútbol Así Y por cerrar bien el año Y por nuestra audiencia Que como bien sabes Juan Arroitia Van a saber de sobra Que he ganado yo Están los de junto a mí Otro momento Que feliz año chicos Ay feliz año eso Y que os queremos Sí Chao Arroitia